¡Sale Pumas! 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡Jurio Pobre! Adriano Pera no hizo una buena recepción, pero va a buscar la individual, línea de fondo, saca centro, ¡Ful! ¡La pelota está en el fondo! ¡Gol! ¡Dingol! ¡Ful! ¡Ah! ¡Clarísimo! Acá viene el toque, buena, cuenta el penal, penal, los Pumas pueden estar en el partido, clarísimo penal. Adriano Herrera, si lo convierte en gol, ya pasaron de la banca una señal donde lo puede tirar. ¡Allá! ¡Gol! 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 ¡Gol de Pumas! ¡Gol de Pumas! Trató de darle, de pintarlo, de cargarlo, de obligarlo, pero él aguantó la sirva y fue mucha. La pinta y puso su firma en un penal muy bien cobrado. Vea, ahí se le adelantaron, vea dónde estaba. Vea, es que está el calor acá dentro, vale. ¡En la chica! ¡Pelota en el área! ¡Oh! ¡Se mató! ¡Se mató! ¡No! ¡Duda el árbitro! ¡Duda el árbitro! ¡Para mí es gol! ¡Duda Delgadillo! ¡Que todavía no señala nada! ¡Lo anuló! ¡A ver! ¡No ha habido nadie, ninguno de los árbitros va al centro! ¡A ver! Porque están esperando la lesión de Delgadillo. ¡Delgadillo no dice nada! ¡Ahora sí gol! Checa su corrómetro del árbitro, Silva, Jorge Isaac Rojas. Aquí estamos. Pelota que tiene Pumas por la banda izquierda. Aquí está manejando la pelota del cuadro de los Tuzos con Eric Aguirre. ¡El remate adentro! ¡Y gol! ¡Gol! Para que la cuña apriete, tiene que ser del mismo palo, Víctor. En el acta subieron confianza en él y está respondiendo. Y con Pensaba pasa lo mismo, el cabezazo, Talavera, otra vez el rebote, la pelota adentro. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol, AT&T! La pasión que te conecta el... Deteniendo así la pelota con el pecho, Juan Pablo Vigón. La marca de Tapias que le hace regresar la pelota para Carlos Gutiérrez. ¡El cabezazo y el gol! ¡Gol! ¡Gol de Pumas! ¡Saucedo! ¡Gol AT&T! ¡A pasión que te conecta! Así que Pumas tiene vida. ¡Correcto! ¡Vamos a ver que queda tiempo todavía! ¡Acarreando la pelota! ¡Universidad! ¡Es que hay! ¡Hay penalti! ¡Hay penalti! ¡Hay falta dentro del área! ¡Jorge Isaac Rojas dice! ¡Damas y caballeros! ¡Buen gracias! ¡Escuchemos! ¡Por izquierda! ¡Por izquierda! ¡No, acaba! ¡Cruzado! 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 ¡Gol AT&T! ¡La pasión que te conecta! Así que los Pumas... ¡Con Lilini que no lo puede creer! ¡Finalmente están rescatando el partido! ¡Y es el árbitro! ¡Jorge Isaac Rojas que termina el partido! ¡Nos vamos a casa con el 2-2! ¡Entre los Pumas de la Universidad! ¡América o Cruz Azul para la cangela! ¡Espera porque viene Hurtado! ¡Y esta puede ser Hurtado! ¡Sin portero Hurtado! ¡Gol! ¡Los Cholos! ¡De visitante! ¡Está ganando la 0 con la 1-1! Se voltea hacia Palencia para decirle que calme a su jugador ¡Malcorra! ¡Golazo! ¡Gol! La recepción que hace con toda la intención de pegarle así es un golazo de Malcorra y ya lo decíamos antes de que empezara la transmisión con Arturo Bricio Cada vez que ataca es peligroso acá está apareciendo Guido Rodríguez ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Gol! Decíamos a no puedes creer que Pumas teniendo un partido tan controlado vaya 3 y mete el centro Brito remata ¡Ahí está! ¡Golazo! ¡Gol! ¡De los Pumas! Es un golazo de Castillo le dicen en el Slata ¿no? Esto es un gran ejemplo de por qué le dicen así ¡Qué gran remate! ¡Qué gran pirueta! Brito para Rabelo queda largo el pase parece ¡Penalty! ¡Penalty! Solo un gol ¡Vamos a ver! ¡Viene el tiro! ¡Gol! ¡Gol! ¡De los Pumas! Gol abajo con sobrada razón va y le mete una regañiza que bueno 3-2 En cara a Rabelo ahí está tocando para Mendoza que mete centro ¡El remate! ¡Gol! ¡Gol! ¡De los Pumas! ¡Se empató el partido! Es una de las virtudes de Castillo aquí viendo la repetición son esas diagonales impresionantes son importantísimas para un delantero picar al primer poste es un centro con ventaja ¡Gol! 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 ¡Gracias! Es árbitro central del partido Hace la señal más futbolera de los árbitros en todo el mundo El árbitro dice juegue Lozano y de Erika Aguirre Erika Aguirre, pues te dejo Aquí viene el corner ¡Cabeza de su gol! ¡Gol! ¡Franco Cala! ¡Más que me mató! ¡Franco dispara! ¡Se tardaron en decidir! ¡Se recuperaron! ¡Todavía la oportunidad! ¡El manotazo! ¡Gol! ¡Gol! ¿Qué es? ¿Qué onda? Saliendo el Shaggy Omar pierde la pelota Cuidado con Nico ¡A punto dispara! ¡Gol! 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 También le puede pegar el chelo Pero aquí viene de sorda David Cabrera ¡A punto dispara! ¡Gol! ¡Jesús Gallardo! ¡Le volvió a saltar la trucha! ¡Va a Poncho Blanco! ¡Estamos dos a dos! Bueno, pues, por supuesto El disparo de Cabrera Vamos a ver si le mete velocidad ¡Buena pantalla de Nico! ¡Mejor taco de justicia! ¡Aquí viene Nico! ¡NICO! ¡Gol! 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 ¡Gol de Nico Castillo ¡Qué jugada! ¡Qué pareja van a ser! ¡Nicolás Castillo! ¡Y Matías Alustiza! Fíjate, es una jugada increíble Lo que se consigue En la ofensiva de Pumas Una pelota que se pierde Se recupera ¡El servicio! ¡El servicio! ¡El servicio!